Es una zona desértica, estamos llegando a Loreto, allá está el mar, ya se anda atravesando Ema. Y eso, me dicen que es un inversionista paneaguado, que es de Puerto Vallarta, compró todo eso, y ahí en descarga, en descargo de él, lo tiene con agua desalinizadora, o sea desalinizada, para tener todo eso, que es una locura, ciertamente, y ahí lo tiene. Bueno, hasta allá, miren, al fondo se ve otra parte, verde, voy rumbo al evento, hasta luego.